¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Estamos en el The Witcher 2, vámonos con este Acordaros, estamos haciendo la misión esta Tenemos que seguir al tío este Acordaros, este juego Es que está a dos euros Cuando vienen las rebajas de Steam Lo podemos encontrar A dos, dos y algo A ver Vale, lo quiero jugar porque quería jugar A un RPG occidental Este es el RPG por antonomasia Quería jugar al Gritfall Pero no sé qué pasa La configuración del mando no me va bien Y lo que haré es A la vez que sube este Subiré el Elex Que el Elex es algo parecido Me he salvado las distancias Pero bueno, es algo parecido Vale, y tengo que seguir al tío este Para hacer la misión esta Hay las secundarias A ver si consigo hacerlas bien No me ha visto No me ha visto Oh Sí que no me había visto Sí A ver Acordaros que está aquí el diario Eh, pam, pam Vale Avanzamos a ver Es en control Vale Y están estas que hay que hacerlas Supongo Es por aquí No me deja mirar por la retija No A ver A ver En teoría Vale, vale Vámonos Tira Vámonos Tira Vámonos Vámonos Tira Joder La puta Que se ha quedado aquí Bogeada No puede ser Tío no puede ser que se haya quedado o no tenía que haber matado al es que veis la salida está por ahí aquí he venido aquí hemos girado ah vale, esperar aquí hay esto en el suelo no me da nada necesito una llave o alguna mierda de estas a ver vale pues me he quedado aquí pillado tío pero lo sigue estando el hijo puto ahí aquí no me deja mirar no me deja hablar vamos a hacer una cosa vamos a cargar la partida desde aquí a ver si es que he hecho algo mal a lo mejor este tiene que abrir la puerta o algo así pues por ahí vale, una espada inventario a ver y esto que daño hace garrote 312 510 espada 9 no equipala equipala tío equipala ahora 912 vale vale, vale, vale era al revés tenía que haber hecho al revés perfecto vale llega el barco ya os digo tenemos misiones por un tubo recuerdo recurrente que es la que me pone llega el barco y en estas no me pone nada vale vale sé que me pone por el otro lado pero veis como siempre cojo alguna mierda vale 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 esto no va vale aquí el camino es es que he visto un tío allá arriba vale y el camino que tendremos que seguir es este de aquí si o si no creo que haya más no oh puta les hago muy poco daño con esta a lo mejor esta no es a ver inventario es de la música esto yo estoy muy alto a ver a ver esto es otra cosa voy a seguir con esta voy a seguir con esta voy a seguir con esta sé que son las monedas del juego ah vale este no sería misión cumplida este es el que nos dijo que teníamos que esta misión esta vale creo que aquí ya tengo para equiparme alguna cosa esta esta se puede poner ahí veis ahí perfecto eh que más eh armadura vale botas pantalones vamos a ponernos las botas y vamos a ponernos esto vale vale ya vamos medio vestidos es por ahí pero dejarme que antes hay siempre alguna mierda que coger no vale se puede ya os digo farmear podemos hacer un mogollón de 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 pociones etcétera etcétera eso sí que me acuerdo aunque este no lo he jugado aquí nunca había llegado hace tiempo que tengo el juego pero nunca lo había jugado porque no tenía ganas de jugarme un RPG pero los quiero jugar porque al final no no ¿Estás bien? No exactamente. No soy el reyador de la Reyes. Perdí mi posto, mi casa en Vizima. La hija de 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 la hija. Las personas dicen lo que piensan que deben de hacer. Sé, pero... Ellos cambiaron sus mentes a lo pronto que nos encontramos la hija de la hija de la hija de la hija de la hija. Roach va a ver a eso. ¿Verdad, Spi? No soy un Spi, pero tú estás correcto. Un interregnum es un caos, por definición. Rats, como Baron Kimbolt y Count Maravill, rule to marry her now, or strive to. Pero no un save old Natalis can restore true order. Natalis is far away and of low birth, the crown simply out of his reach. Baron Kimbolt, on the other hand... Politics is secondary right now. Vernon, ¿learn anything new about the Kingslayer? A week ago, I got a message from an informer in Flotsam. He saw Yorveth in the company of a large, bald man, not unlike the one you described. A week ago? Sounds like a cold trail to me. We need to start somewhere. The trading post is a few days upriver, in the forests that lie on the Edirnian border. Yorveth's territory. Flotsam it is, then. Triss... Yes. I'm a bit beat up. Will you look at my wounds? Mm-hmm. Let's go below deck. And I need you to tell me about Yennefer in detail. I want to hear it all. Even the things you don't want to tell me. Even the things that might hurt. Prepare to cast off. Clear the lines and all aboard. Lines clear, Captain. Perfecto, eh? Bueno, ya hemos escapado de aquí, que es donde empezamos, digamos, el juego. Porque luego está el prólogo que te explica lo que pasó en el asalto, etc, etc. War is a good time to forge friendships, alliances. Harry and Lavalette, busy building walls and forging swords forgot that. When he was gone, those he loved were forced to forge friendships with those he hated. Y todo esto lo dejo porque es pica el lore del juego, eh? Historia y todo esto. La verdad es que te tienes que meter para disfrutarlo mucho más, eh? Life can't be easy for anyone who's unlucky enough to be labeled a regicide. That goes triple for someone like Geralt. Could his luck get any worse? I've known the Witcher for a long time and I'm sure the kings, courts and politics concern him about as much as last year's snow. But hey, life doesn't always dole out what we expect, right? Sometimes it even forces us to associate with unsavory characters like Vernon Roach. No, I'm not making any excuses. And yes, I had my reasons. The Witcher spent most of the way to flotsam talking to someone. Long into the evening, as water lapped against the boat's side, Tris told him forgotten stories of his unexpected child and his toxic relationship with the sorceress named Yennefer. Stories of a life stolen from him. What's wrong with that? No, 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 no. Is that boring you? No set this tale aside, give me just a few minutes more for someone special's about to appear in dire straights upon a scaffold. Vale, Flotsam Aquí habrá mogollón de misiones supongo O alguna seguro Cuatro meses antes Esto es un flashback Ya hemos tenido unos cuantos durante el juego y acaba de empezar A la, a tomar por culo Yo no sé muy bien que nos está explicando aquí Porque no salimos nosotros Hay personajes secundarios que a lo mejor se convertirán en principales No tengo puta idea Bueno, vamos a ver No he revisado el audio, espero que esté bien Porque este es el cuarto gameplay que grabo del juego Y como no haya puesto bien el audio Me voy a cagar en la puta Ya os digo, quería hacer Igual que hice una racha de muchos vídeos de Dark Souls Igual que hice alguna pequeña racha de muchos vídeos como volante Quería hacer RPGs europeos Juegos de rol, acción Como pueden ser este, evidentemente, el de Witcher Como puede ser Fall, Elix Mira, vale, vale, este es el cabrón que... Que mató al rey Ah, vale, vale, este es el cabrón que mató en el barco, ¿no? ¿No? A friend to non-humans I have an offer Speak quickly and to the point The Arrakis will soon return And I'd rather know all before that I can add several more heads to this one Each crown I have to go I have to go I have to go Fall, let's start with I barely escaped in Edirne I'll need help Access to your hideouts and maps of your secret trails And the support of the Scoia-tel I won't know Golden have no interest in a killer's fame Then why do you wish them dead? It's a long story Your beast nabbed his neck Time to go Do we have a deal, Elf? Vale, 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 ¿veis? Esto es lo que vimos al principio del juego La primera cinemática Primer acto Ya veis, ¿eh? Y acabamos Y ya vamos con tus gameplays El prologue se ha hecho un mogollón de largo Pero no va bien porque así ha aprendido a jugar Y os digo, no, no Lo había empezado a jugar Gameplay, bueno, ya ha hecho una partidita Y lo dejé apartado Porque no me apetecía en ese momento Y eso que ya tengo también el 3, ¿eh? Y sabiendo que los de Wichas son Who's we? You and me Reconnaissance I'm coming too You should stay behind We can't be sure of the reception we'll get Precisely, why I won't let you go alone? Mmm, alguien tiene que mirarte después de ti Vamos a ver un momento El diario Una espada para monstruos Brujos Esa espada para monstruos Como un enano sin barba El dragón le arrebató a Geralt Su espada de plata Después de una manera de batalla Así que nuestro heredero tuvo que ir Una arma nueva La mejor forma de conseguir una Aunque no la única Era encargándose a la herrera enero Del barrio no humano de Floatshap Vale, aquí podemos ir Y esta es Alcanzo Vale, perfecto Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Este ya lo hemos Aquí van saliendo todos Los que Y en teoría Este la asesina de reyes Vale Vale, vamos a seguir Con esto Nos falta la espada Pensé que teníamos dos Nos falta la de Matar monstruos Estoy sobrecargadido Vale Espera Espera un momento Inventario A ver Que tengo aquí El garrote Espada temeria Espada cero Espada larga Cero Vamos a ponernos Esta Esto fuera ¿Cómo lo Soltar objeto? Vale Aquí Tengo esto Mirar todos los Fuera 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 Esto fuera Vale, aquí tengo Ya ves Vale, piedra de afilar Mejora la espada Ah, vale Pero esto va por tiempo Pensé que me la mejoraba A ver A ver Cadenas Soltar Vale, joder No tengo que bajar Peso ni nada Vale Vale Estas son las Que llevo puestas No, no Aquí está todo ¿No? Vale No, no, no ¿Cómo puedo hacer Para Vale Eh Fuera Vale Me falta nada Chaqueta de cuero Tengo esta Que es más Tres Catorce Catorce Y esta es Más cuatro Pues esta la vamos ¿Cuánto pesa Esto? Vale Fuera Joder Es que Como no sé Lo que voy a necesitar O no voy a necesitar O no voy a necesitar Trampa Incineración Detona Esto Bomba Mirar esto Vale Vale Esto Vale no Me cago en la puta Todo lo que tengo Que el aceite ¿Qué más? ¿Qué más? Esto pesa súper poco, tío El garrote Cachiporra Espada larga, espada corta, espada larga 8-11 8-11, que es que es la misma, ¿no? Ya está, voy a quitar o esta Son las mismas Fuera Vale Vale, ahí encima Perfecto, vale Vale Ya no cogeré nada más, ¿eh? ¿Veis? Eso me da Afilar la espada Eso no lo sabía Todo esto luego, supongo que Vamos a tener, y además cuando es difícil Todo lo vamos a tener que utilizar O sea que claro, no tengo ni tu idea Pero bueno Poco a poco Más plantas aquí Que no voy a coger Más plantas Lo que pasa Que no sé Si lo Eh... Personaje Vale, puedo Nivel 5 4 talentos No sé Como coño Es mejorar mis rasgos Vale, tengo estas 3 habilidades Pero lo que no sé Es eso de los talentos Tío Bueno, ya veré Igualmente estoy a nivel 5 Este suena a ser que estaba compinchado con el otro, ¿no? That's... That's... Vernon Roach Special Forces Commander for the last four years Servant of the Temerian King Responsible for the pacification of the Mahakaman foothills Hunter of Elves Murderer of women and children Yes Twice decorated for valour on the field of back Yorveth, a regular son of a whore I've long awaited our meeting Laid plans Set traps And now you appear in my forest of your own volition You aided the man who slew my king King or beggar, what's the difference? One dwan less Vale Since when did the Scoia'tael hire professional killers to do their dirty work? A dwan, even You've fallen low A hired killer, true But in all certainty he is no dwan Don't make a big deal of the race thing Yet race is the very reason we fight We have pointed ears, yours are rounded We are few yet long-lived Your kind multiplies like vermin Though thankfully expires quickly Humans and Elves alike Trying to prove one shape is better than the other Four hundred years of killing over the mold of the Oracle The Kingslayer's among you We've come for him Then our interests collide The Kingslayer is under my protection And I'll not hand over a guest You're just another old elf in a young elf's skin Using clever words to mask an obvious truth Obvious, you say? This is not about race or freedom Or even vengeance You're here because someone powerful told you to be Someone who's using you They may wear a crown, carry a magic wand, or even lead a guild But be sure of this It's not about your freedom, your rights, or your ears Nilfgaard ploughed you once Now someone new does Am I wrong? Those times are gone No one will ever use the Scoia-Tala game Who are you addressing? Me? Yourself? Or the archers in those shrubs? Enough of this, Pish! Starley! Starley! Malish me Malish me Oh boy! Now I'll discourage them Triss, are you alright? Lovely You should have charmed the archers, they're coming Vale, esperate, vamos a ver Lo hice Voy a disparar, pero ¿Quién crees que era? No, 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 no Pero claro Bueno va, ya sabemos que tenemos que hacer O sea, claro, la táctica es que hago siempre El reto está funcionando, quedan cerca ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ha pasado? Tris es spent, así no hay más butterflies Vamos a salir de aquí ¿Vamos a la boda? Hay más más de eso, tenemos que ir a la camino hacia la flotteral ¿Vamos a ir hacia el flotteral? ¿Vamos a ir a la mano? ¿Vamos a ir a la mano? ¿Quién crees que era? ¿Dónde está? Al menos me voy a morir teniendo una arraigada. No, no, no. ¡Ven a la cara! ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien? Sí, bien. ¡Sons de mierda! ¿Qué está pasando? Todo lo que veo son tus botas. ¿Dónde está ese trato? ¿Dónde está el trato? Estoy empezando a pensar que vamos a hacer. Espera. El barrio está esperando. ¡Tres! ¡Va rápida! Un poco más de magia. Un poco. ¡Geral, matenla ahora! ¡No! ¡No! ¡Ayúve! Vale, por detrás. ¿Veis que por detrás meto los viajes? Vale, estamos avanzando. Vale, perfecto. ¡No! 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 No! ¡No! ¡And! ¡No, no! ¡No! ¡No! Vale, escuchar una cosa Quiero Esto me va diciendo Nivel ganado, otra vez Vamos al rollo de Nivel 6, 5 talentos Pero No me deja, tío No sé cómo coño No me deja coger nada de esto, tío Pues no sé cómo va Pero no sé por qué aquí cuando cambiamos la misión ¿Veis? Vale, vale Al herrero enano Del barrio no humano Vale A ver si lo encontramos Qué mucha mierda Pero sabéis que voy justo de peso, tío No sé si puedo robar Esa es como el Skyrim Que si robas y te ven Te cepillan Vale A ver Vale ¿Y aquí qué? Está cerrado Vale, aquí no me dejan pasar Vamos aquí abajo Behive yourself Behive yourself Good witcher Es que por aquí abajo hay que picar Pero no es por aquí, debe ser por aquí Vale, va Nada por aquí Vale, aquí Zoltan Dandelion Just great What's the plan? We improvise No killing We'll take care of this, Triss Geralt Geralt Over here, help Step back, white one What are they going to hang for? They don't look dangerous The charges Collusion with the Scoia 2 Dandelion An elven spy The bard's hanging for debauchery What? The sentence was He's to hang for debauchery And a sentence is nothing to scoff at Are you serious? Listen here, people Is profligacy now a punishable offence In the free kingdom of Temeria Or are we in Nilfgaard? I piss off, freak Or you'll have me to deal with Think of the common folk You're spoiling their fun Well, a freak he may be But he speaks true Debauchery's one of my favourite pastimes But I don't want a noose placed round my neck For pursuing it The soldier boys paid us a visit or two Though we didn't have much fun Away with you, Margot Go back to your brothel Time to go? Fine But hear this, people He sure liked to parade about But his willy wouldn't come to attention Ha! Stop the execution Shut your trap The singer's the hang And he will hang This is a decent town Whores and witches Notwithstanding Watch your words, guardsmen I don't know witches But Margot's a decent woman Shut it, all of you Or I'll not vouch for what I'll do Thinks he's tough Showing off his balls Don't fret, people I've seen the rot on them Ha! 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 I'm warning you for the last time, Margot You wouldn't hit a lady You're no lady Leave the witch a few Want to swear with the others? Vale, vale, vale Come on up Got room for one more deviant Very good They'll hang anyway You're free You want to swear with the others? You're free You want to swear with the others? Come on up Come on up You move for one more deviant Vale You're free You want to swear with the others? Vale Look here at him Assaulted an officer Vale No! No! Just me cuesta al principio eh Los No hay lo suficientemente rápido eh Ah, con este ahora Pero no tengo mucha vida eh No hay lo suficientemente rápido eh No hay lo suficientemente rápido eh No hay nada más ¿Por qué no hay lo suficientemente rápido? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Uh, uh, I'd like to rip rip you port. Ha, 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 out of my sight, Clover. A few ploughing bandits and you can't even hang them. And you, stay calm, hands off your sword. Our scaffold embraces speeches and hangings. Which will it be? Hey, are you in command here? Forgive me, Bernard Laredo, commander of Port Blottson. Yes, I rule this brock. Marley? Your people started it. Short fuses some of them. What do I care? They started, but you finished. I had to defend my friends. Will you release them? Terrible choice of friends, Witcher. I'd rather give you a thief. Nice. I'm joking. I hate thieves. We can put on another show. Bloody and serious this time, mind you. Or, we can come to an understanding. Meaning. Give me a minute, Witcher. Listen here. You may have heard rumors of the tragic events that transpired during the siege of Lavalette Castle. Sadly, they are true. King Foltest is dead. It's likely that Scoia'tael had a hand in this inus murder. So you see, none of you can feel safe. That is why today, wagons with armaments will roll out into Flotsam's streets. I hereby declare a state of emergency. Await orders. Prepare to fight. And ready yourselves to avenge your fallen king. Now disperse. Go to your homes. What about them? They'll not hang for now. Let's say I'm reconsidering their cases. The scaffold's no place for civil conversation. We'll talk at my home. Your friends are free for the time being. But they're not to leave town. Come after dusk. I'll be busy till then. There's one more thing. Welcome to Flotsam, witcher. At least they were. They were really going to hang us. I don't know. I didn't mean to torch that watchtower. Everything's all right, Dandelion. Let's get out of here. Oh, we owe. We owe you, Geralt. Thank you. Time to head the tavern. Come on, Dandelion. You need a stiff drink. And while we're at it, I'll tell you in... Okay. 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 I have to go for the night. Bloody crap. I like right now. This. Here's what I'm going to do. Maybe here's what I'm going to do. Welcome to my modest shop. What do you deal in? All kinds of incense made. For meditation, rejuvenation, cooking, making... Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver cómo funciona esta mierda. Porque... Yo puedo venderle cositas. Y él puede comprarme, supongo que... Armas no tiene. Tiene todo esto. ¿Veis todas estas fórmulas, tío? Y yo tengo... ¿Veis? Bueno, ya tengo... ¿Veis? Puedo venderle todo esto O sacar pasta, vale Vale, listo Este es el que vende Esta mierda que estaba aquí En azul, vale Vale, perfecto Entonces Esta es una misión secundaria Y lo que quiero es esta, tío Es quiero Consiguir una espada de plata Yo te veo un poco perdido, ¿eh? Solo hago que vangar, tío Pero bueno, me da igual Vale Consigue una espada de plata Igualmente dice que está en el barrio De no sé dónde Tampoco creo que sea muy grande Esto, ¿no? Un enano A ver Todo bien, en la casa ¿Gracias? ¿Mindad si miras lo que hay en el barrio? ¿Tienes que miras lo que hay en el barrio? ¿Tienes que miras lo que hay en el barrio? ¿Tienes que miras lo que hay en el barrio? Here comes the witcher No te doy en el barrio No te doy en el barrio No te doy en el barrio Vale Aquí, barrio no humano Esto es esto, ¿no? el barrio normal es por este lado aquí está vale 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 me falta todo esto para poder diagrama espada de plata tengo todo esto menos esto no mineral de plata claro 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 no, 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 no comerciamos vale espada chapada en plata espada larga, espada larga, espada larga todas estas las tengo, esta ya la he comprado, no? y yo tengo las... esta esta vale vale inventario perfecto tío aquí y espada corta espada larga espada corta 810 espada larga la espada corta vamos a vendérsela al tío este vale 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 y vamos a meterle tato 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 perfecto vale ya tengo esta y tengo coño coño esta esta perfecto vale pues entonces en el diario capítulo 1 espada espada para monstruos vale asesino de reyes vale asesino de reyes vale asesino de reyes vale vamos a la taberna y hablamos con nuestros amigos ya vamos a ver i know you have come welcome y No, amigo Vale, vale, aquí supongo que Vale, vale, misiones secundarias Podemos coger alguna, ¿no? Vale, esta ¿Veiste lo que vemos? Vale Vale, ¿y esta? Vale, hemos cogido dos misiles Y ahora Si vamos aquí Vale, perfecto Normalmente lo que quiero es hablar con En la taberna con mis amigos Que estos de aquí, ¿no? Vale, ya lo vamos a dejar, ¿eh? Ya vamos a ir ahorita Ha, ha, damn, that was close Inkeep, vodka Triss Merigold Lice eat me, but you are a treat to behold Just a little pale Magic takes its toll, but I'll be all right Good to see you and your beard again Can somebody tell me what happened? You set off a month ago for Zoltan's wedding Blood got fucked There will be no wedding Did you hear about Foltast? Rumors travel faster than the wind Winds and rumors I want to know the truth I want to know how Foltast died And the dragon one Was there really one there? And who rules Temeria now? Dandelion, calm down You'll choke on your liquor Triss You're the expert on Temeria Tell us who's in charge now It's chaotic and getting worse The old families are fighting for supremacy No holds barred Baron Kimball to encounter Merivelle, I bet Among others After the assassination While Geralt was in the dungeon The lords convened in a field Near Lavalette Castle That choose and rule Three days they debated And it looked more like a bazaar Than a meeting of nobles Except the trade was in court And ministry positions Spheres Humans In spite of several duels And two poisonings No king was chosen Civil war was in the air Did they ultimately resolve anything? No It ended as usual Sadly John Natalis remains our only hope Ah The victor at Brenna And Foltast's most tried and true field commander Hmm During the deliberations He was several days marched from Lavalette Labs With an additional 2,000 armed men in tow He's to keep the peace until a rightful monarch is chosen He could find that ruling is to his liking Natalis is a soldier at heart He's not suited to rule And I don't believe he even wants to He's got the army behind him Which is why he can guarantee peace Well a tenuous one, sure But that's always better than civil war Besides which he's deeply in debt to a dwarven bank In which Philippa Eilhart as sorceress holds significant stake I think I've heard enough about politics The dragon Well, the dragon appeared and that's all I know But where did the Lavalettes get a dragon? We heard it fought on their side Huge as a barn, they say Dragons don't usually take sides Maybe its lair was nearby and it just felt threatened If you hadn't driven it off Foltast might not have taken the castle Maybe We'll never know for sure Okay Let's look at this line of... The Breckenricks broke off the engagement Because some limp prick put it about That I joined the uprising My would-be-pop-in-law refused to let a rebel firebrand join the family Enkeep, where's Art? It was like this We got to Mahaka a week after the Grandmaster Dublin Bought Zoltan an absolutely Grand Dublin A pair of Garibaldi Krakows And as a gift for Eudora We were broke as a joke by the time Dandelion threw me a bachelor party at an astuce Next day, we went over to the Breckenricks They welcomed us in, sat us down And proceeded to discuss the superiority of Mahakaman mining know-how over any other And that went on until dinner Just when I thought I'd learn more than I ever wanted to know about mining They served the soup A good I'll depend on Old Breckenricks rose and he says A real dwarf You'll never believe this, Geralt But they served duck blood soup It was as black as tar They must have dropped lumps of coal into the pot Eat! Breckenricks says Tent with gold goat It was mine Mali Lurido said you're working with the Scoia'tael's, Alton I have done many things in my life, Geralt But I have never stooped to banditry The Scoia'tael don't consider themselves bandits But I am no Scoia'tael Since when have you worked for Roach? Hey, nobody said a word when you went out to save Temeria from the Grand Master and his mutants Relax, Dandelion I was just asking Do what you want You're an adult, kind of That wasn't very supportive Laugh away At least I decided to You used to spy for Redania Now you're spying for Temeria Some might call you a traitor Ever tried to live off of poetry alone? The truth is I'm a citizen of the world As long as I don't Leave him be, Geralt You play the spy a bit to get bored and torped Foltest's killer lay in wait in the tower Where the Lavalettes had hidden the royal bastards He was well informed Wait a minute, what were you doing there? I was protecting the king After the first attempt, Foltest began treating me as his lucky charm He ordered me to be at his side The killer disguised himself as a monk A blind one at that He let Foltest greet his children Waited until I had walked off Then cut the king's How did he flee? Jumped out a window into the river below Yorba's Scoia'tael were waiting in a boat It was planned And you're chasing him because he murdered the king? I was accused of the murder I need to clear my name Besides, I looked him in the eye before he escaped He's a witcher Then some brave Temerian soldiers showed up Piled on me in My beast Save yourselves, good folk The beast attacks We better get out there Someone's casting spells Where is Gullford? Where is Gullford? Where is Gullford? What kind of sorcerer is he? You do not hear me? What kind of sorcerer are you? You are pure and hard A lot of good you did Can't you hear me? ¿Por qué? ¿Por qué no te ayudó? Él es vivo, ¿no? El beast leí en el agua mientras tú estuviste, mirando como un cagón a la cagón de la clover. Watch tus palabras. ¿Dónde está el beast? Asked her. Geralt. Ah, creo que nos conocíamos. Oh, look here. Birds of a feather. Let's say I've heard of you. Master Witcher, this is foolish. The beast near pulled Sozak into the dead. All right. What happened? I came to Flotsam to kill the Cairan. Cairan? The monster that has effectively blocked the port. A moment ago, I had the good fortune to see it. Good fortune? You hear that, Sozak? That was some good fortune for you. Why is the beast in the port all of a sudden, eh? Summoned... To see it in all its flesh. I'm tired of your whining. Get out of here. I'm to go. Not likely. You get your ass out of flotsam, wanderer. Joder, puta. No. Otra vez, otra pillar estas, eh? I know you're kind. I'm going to put them in the boots. I apologize for interrupting, but I am Louis Merce Sí, 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 vamos a aceptar las mujeres que podamos, ¿eh? Al final, el que ya no estoy haciendo mucho tiempo, pero me puso el juego de cabarrabo, si puede. Y otra cosa. Y luego el elección igual. Yo estaba aquí primero, y no voy a relinquir este contrato. Mi camino o el camino? Bien, tu camino es. Tienes que contactar los mercantes en el agua, en cuanto a las recompensas. Lo tengo. En ese caso... Tris, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que te... Sheila de Tanservil, advisor a Queen Zulica... Kovir es un largo camino al norte. Es verdad. Tengo mis dudas si el Caeran es worth el viaje. Aquí, ¿sabes de los ingredientes? Tris Merigold. ¿Tienes pensar que... Troll eyes, ghoul venom, virgen's blood... All those disgusting... To throw into the cauldron at Sabbaths. Right. Absolutemente. Virgens are a dying belief. A ver si pasando... A beast must be huge. Maybe inhabited one of the Pontar's tributaries before... Hunting animals... And, on the Pontar I found trade barges burgeoning... Were partly correct. Cedric claims the Kairan emerge... Cedric. Vale, listo. Vale, más misiones, eh. Ahora con Cedri. Creo que están todas activas, eh. Vale, lo que voy a hacer es el inventario, ¿veis? Es que no tengo botas. ¿Pues las he vendido todas? No, o tengo estas. Que estas son, eh. Más uno. Ya está. ¿Veis? Ya tengo botas, vale. Entonces, mirad lo que ya tengo aquí, 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 aquí. Hemos dicho que lo que quería hacer era, eh. Voy a la guardia del tron. Esta o esta. Estas ya las tengo listas. Vale, esta la dejaré para el final y lo caré, a lo mejor, no sé si a lo mejor el tío este, el troll este, es muy duro. Pero vamos a hacer el troll, pero ya el día siguiente, ¿veis? De los asesinos de reyes me faltó hacer. Pero bueno, vamos haciendo misiones poco a poco. Bueno, chavales, espero que les esté gustando. Ya os digo, es que el juego es inacabable, eh. Y sobre todo, mirad la enchanche de edición. Creo que, recordad que es del 12, eh. Pero como veis, gráficamente el juego dará el pego. Tranquilamente. Y la otra parte buena es que este juego en rebajas, creo que sin estar en rebajas está 10 euros. Pues 9,99 euros. Pero bueno, esperaré en cualquier periodo de rebajas de Steam que está a... a dos euros. A mí me he costado dos euros y medio o dos euros. Es que está tirado por este precio. El 3 está muy barato también. Está a 10 euros, creo recordar, y 14 con los dos DLCs. Que yo lo tengo. Y al 3 te voy a jugar. Cuando acabe este, quiero darle caña al Microsoft, al Flight Simulator 2020. Y probablemente luego le dé caña al 3. Lo dicho, espero que os esté gustando. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.